Si estás por casarte, celebrar tus 15 años o tener algún evento social, la Expo Celebración Bodas 15 y más está por llegar a la capital michoacana los días 7 y 8 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Secon Expo. En esta Expo encontrarás todo para tu evento, destacó Eder García Chávez, jefe de Departamento de Relaciones Públicas, quien estuvo en representación de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán. Los asistentes encontrarán proveedores locales y del interior del estado. Que ofertarán sus productos y servicios a mediano, corto y largo plazo, comentó García Chávez. Por su parte, Mariana Chávez Montelongo, coordinadora general de Expo Celebraciones Bodas 15 y más, señaló que este evento presentará a los proveedores profesionales que ofrecen productos y servicios para eventos, con la intención de que las personas tengan una experiencia única y encuentren todo lo necesario y en tendencia, además de que habrá promociones especiales. Nuestro compromiso es mostrar que Morelia y el interior del estado cuentan con lugares como Páscuaro, Siragüen y las playas michoacanas, que son escenarios bellísimos para ser considerados para bodas destino, afirmó Chávez Montelongo. Este tipo de eventos, compartió la organizadora de bodas Yaskamacho, beneficia a las parejas que están próximas a contraer matrimonio, así como a quinceañeras y cualquier otro festejo, quienes encontrarán en un mismo lugar la tendencia en el sector de eventos. Para mayores detalles, los interesados pueden consultar el sitio www.exposelebracion.com o bien Facebook Expo Celebración en Morelia.